Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado, que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado, que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Ok, damas y caballeros Buenas noches, buenas noches A todos los que nos visitan esta oportunidad de la noche A todos sean bienvenidos y bienvenidas A disfrutar la música del maestro Avelino Velázquez Y su marima orquesta Eso va para ti, princesa Fips Eso, damas y caballeros Te invitamos a bailar en la pista Amigos de Parrastur y Zanapulas ¡Ejepa! Y amor Y erreichen Y aguacón Y estrella No hay Y error Y oye bien Que yo siempre, siempre te amaré Ichcs, 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 Ichcs Ay, yo te quiero Mario, Luis y Don K. Ponte en acción Ejército de cupas no cumplió su función Princesa Piche, que mía serás Y te sabré domar Piche, 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 piche Ay, yo te quiero Piche, 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 piche Ay, yo te quiero Pich, mi amor, ya comien friando ayeros Pich, oye bien, que yo siempre, siempre te amaré Pich, 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 P Cupas no cumplió su función Princesa Pich, sé que mía serás Y te sabré domar Pichet, 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 pichet Ay, yo te quiero Pichet, 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 pichet Ay, yo te quiero ¡ Mira lo que suena eh! ¡La que te hace bailar! Ay, yo te quiero Ay, yo te quiero Eso me llega, me llega A mí que estaría en la pista Bienvenidos y bienvenidas Todo el mundo va a bailar Pasen a disfrutar La música del maestro Babelino Velázquez Todos bienvenidos y bienvenidas La gente Chiquil Chiquitita Quieres para ti Y es Abrino Velázquez Y su marimorga está De Paracalo solicitan Mis caminantes De parte de la asociación El Dervo Compranciendo Haz de cuenta Como que nunca existió Existió Buscar abrigo esto terminó Pues ya ni como amigos te acepto yo Lo que sufri conmigo te aniquiló Que hoy me he prometido decirte adiós Chiquitita, ya no mientas más Esto ya no tiene caso Chiquitita Para todos los compadres que están echando cervecitas Arriba las cervezas, arriba las cervezas Ya no mientas, no tiene caso Ya no, ya no, ya no Lo siento que a tu carreta cayó Vete a buscar abrigo esto terminó Pues ya ni como amigos te acepto yo Lo que sufri conmigo te aniquiló Pues hoy me he prometido decirte adiós Eso Bienvenidos damas y caballeros en la pista Todo el mundo a bailar En esta oportunidad de la noche Regalamos música a Chile con todos ustedes mis amigos Vénganse a bailar en la pista Lo pueden hacer con mucha confianza ¡Ay amor! Yo sé que a veces tu mujer Me hiciste daño sin querer Porque al que ni a usted te olvidé Al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también Igual que un niño me enfadé Cerré en mi puerta mujer Cuando moría por volver A veces tú, a veces yo Rígimos en el brazo Sin más peor que Sin más error Yo por orgullo De los dos A veces sí A veces no Lo dices tú Lo digo yo Palabras sí Tengo un valor Pequeñas cosas del amor Y esto sigue con Avelino Velázquez Y su marimorqueza La que te hace bailar ¿Sabes? Y es que a veces tú también Por mí lloraste alguna vez Todos mis besos Yo sé que Con santo triste De un mujer Tú me enseñaste a comprender Que en un amor no existe ayer Y yo en mis brazos enseñé Y a nadie más Y a nadie más A veces tú A veces yo Reñimos sin ningún brazo Sin más por qué Sin más error Que por orgullo De los dos De los dos A veces sí A veces no Lo dices tú Lo digo yo Palabras sí Ningún valor Pequeñas cosas del amor A veces tú A veces yo Reñimos sin tener razón Sin más por qué Sin más error Que por orgullo De los dos A veces sí A veces no Lo dices tú Lo digo yo Palabras sí Ningún valor Pequeñas cosas del amor Ay, mi amor Bueno, como se enamoraba Sí, señor ¡Ejepa! Eso, muchas gracias, muchas gracias Gente bonita Es un gusto Es un placer estar acá Compartiendo Esa gran alegría Con todos ustedes Continuamos con más de la alegría Con más de la música En esta noche Está supervencial Oye, esto viene Pero con Abelino Velázquez Y tu marimor Que está Ya como suena, ¿eh? Algo para recordar Algo muy romántico Mereño y sabroso ¡Uh! Indicados a bailar, señores La pista está totalmente libre Para ustedes ¡Epa! ¡Epa! Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que casi ni la ves Que no sea un huracán Que nunca exista en sol Un aroma familiar Que sea casi miel Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca una mujer Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Y es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven, entregarme a la mano Yo soy un hombre Y busco una mujer ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, mi hija! ¡Aquí está allá en la pista! ¡Vente que nos visita! ¡Arriba para el sur Un amor de juventud Un amor de juventud Sin trucos al hablar Bella y bella Con la luz Y con la oscuridad No es la luna No es el sol Ni tampoco ni ciudad Ella es ella porque sí, porque ese es su papel, esta casita se abrí, que escribo en un camino Un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida Es simplemente diferente, si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano, yo soy un hombre y busco a una mujer Si tú la ves, esa flor desconocida, que va como loca por la vida Es simplemente diferente, si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano, yo soy un hombre y busco a una mujer Si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano, yo soy un hombre y busco a una mujer Mira que no fue tan bella, no quiero vivir sin ella, no no Mira que no fue tan bella, no quiero vivir sin ella, no no Mira que no fue tan bella, no quiero vivir sin ella, no quiero vivir sin ella, no quiero vivir sin ella Mira que no fue tan bella, no quiero vivir sin ella, no no Mira que no fue tan bella, no quiero vivir sin ella, no no Oye, pero que mujer esta bella, y yo juego bellísima bella eh, con la velita de la serie y su padre corteza, los lácteos de mañana y a tu ser. Ok, damas y caballeros, continuamos, continuamos con más de la alegría, con más de la música, gente bonita, la gente de Chihuacruz, Barra Chute, es un gusto estar acá, compartiendo con ustedes, tú vienes, para un placer. Música Macorina ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí Macorina, 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 ponme la mano aquí Oye Macorina, ¿dónde te fuiste mi amor? Entra que pa' acá y ponte la mano aquí mi corazón Verás que cumple de amor tan solo por ti mamacita Y ponte la mano aquí donde tú quieras Macorina, ponme la mano aquí mi corazón Así que por acá estamos alegrando corazones Siempre con la música que tenemos para todos ustedes en esta oportunidad Saludos ahí a todos los visitantes La gente de Pichiquil, la gente de Barrachitú Saludos ahí para... La asociación que por acá nos solicita la música de muchos caminantes Desde aquí te estarán complaciendo ¡Ay, ay, 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 morenita! ¡Ay, te va con mucho cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ¡Ahí está! ¡Para aquí es la Morenita! ¡Heló! ¡Aquí los amigos de Chichiquira, Huacatán, eso, bienvenidos! ¡Arriba la gente de Pardastú! ¡Aquí los amigos de Chichiquira, Huacatán, eso, saludcita! ¡Con sabor a Pepsi! ¡Aquí los compañeros de Chichiquira, Huacatán! ¡Aquí los amigos de Chichiquira, Huacatán! ¡Vaya conejito! ¡Aquí los compañeros de Chichiquira, Huacatán! ¡Aquí los amigos de Chichiquira, Huacatán! ¡Aquí los amigos de Chichiquira, Huacatán, eso, bienvenidos! ¿Por qué me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que mi alma llevaré Si acaso en el camino me ganan a matar Con un tierno y suspiro te mandaré a avisar Si acaso en el camino me mata de un balazo Con un tierno y suspiro te mandaré a un abrazo ¿Por qué me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que mi alma llevaré ¿Por qué me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que mi alma llevaré ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Música Arriba la familia Vázquez Saludos para Luisa Y su hermanita por ahí Eso, así se baila mi gente, eso Música 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 Con mucho amor y con cariño yo le canto A la mujer que a mi me supo comprender Ella es muy buena y por eso yo le canto Música 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 Tiene sus ojos bien chinitos Y sus cabezes Música Y su carita tan bonita como a nadie Música Y cuando beso si sus labios son de miel Como la miel que se encontraba en el pará Cuando lo miro me pongo emocionado Porque es muy linda y me roba el corazón Trabajadora, mi espoyal y es alegre Es marquesita original de Tonichó Pero ay María yo te quiero todavía Mira mi amor te estoy pensando tanto en ti Dame el cariño maldicero que tú tienes María linda te lo pido por favor Yo te recuerdo Mari Yo te recuerdo con mis canciones Con todo el corazón La parrita de mi vida El sentimiento de Avelino Velázquez Y su marido orquesta Yo te recuerdo con los besos que me daba Chiquetita Y con tu abrazo también Como toda la gente de la estancia Bocatán con tu cariño ¡Ay ay ay ay! Sopro porque te quiero ¡Ay, mi linda! 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 Con tu imaginación volando encontrarás un mundo nuevo, solo déjate llevar Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Oye, oye, oye Si no puedes ser feliz, y la tristeza entra tu corazón Vuela, vuela, con tu imaginación Si ando buscando un lugar, donde el cielo se une con el mar Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo dejarte llevar Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, 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 dale, controla tu imagen Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Ok, la que te hace librar, ahí está, para ti Ok, nada más y caballeros, continuamos con más de la música Continuamos con más de la energía Una noche espectacular compartiendo acá Con la gente linda de Chihuacruz, Parraichu, que es un gusto Y están acá compartiendo con todos ustedes ¡Serencia de Saline! ¡Oye! Esto todo suena, ¿eh? Esta ha venido Velázquez, tu maripor que está Esto para ti Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata ya no puede pachandear Pobrecita mi tortuga ya no puede pachandear Pobrecita mi tortuga ya no puede pachandear Pobrecita mi tortuga ya no puede pachandear Sacándola, metiéndola Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita No más chicoeros Conoces ¿Quién es? Desde la aldea de Chijolón, San Pedro, Jocopilas El que llega en Guatemala para todo el mundo El internacional ¿Qué hace? Chico ¿Cómo? Chico El bailejo abrino de las que Háganle sabor con su salto de oro Desde Chijolón, San Pedro, Jocopilas El orgullo de Chijolón La que me hace bailar La que me hace vibrar, eh ¡Gózalo! Saca la cabecita, mete la cabecita 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 Eso, qué bonito, qué bonito Es un gusto estar acá compartiendo Esta gran galería con todos ustedes Mis amigos, a la gente bonita que por acá nos visitan Bienvenidos Continuamos con más de la galería Con más de la música Espero que lo sigan gozando Para que lo sigan bailando Y subíne Con este tema Vamos al chingonazo A María Elena yo vine a ver A proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que siempre haré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche yo te esperaba Porque ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Ya le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, María Elena María, María Elena María, María, María Elena Ay, 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 María Elena Sí, 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 sí Hasta Guayamena Vivo 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 Vamos a hablar con un besabrudo Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tienes tus ojos Ven a mi brazo, linda morena Discutemos de nuestro amor Si por la noche yo te soñaba No había desviado a darse mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me cansé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre lo haré María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Ay, ay, ay Y esto es para ti Se me llegan los ojos de llanto Cada vez que me has querido de ti Y aunque diera por no recordarte Por lograr arrancarte de mí Los momentos que juntos pasamos Y me entro muy dentro de mí ¿Para qué me enseñaste a adorarme? Para que si ya no estás aquí Dime cómo le haré de olvidarte Si fuiste el enceño a querer Dime cómo olvidar esos besos Y aunque siguen llevando la piel Dime cómo olvidar tu cariño Dime cómo arrancarme tu amor Dime cuando reyes conmigo Vuelve pronto a calmar mi dolor Ay, amor Dime cómo olvidar tu amor Para olvidarte, mamacita Si tus recuerdos viven en mi corazón Y aunque te digo Que aún te quiero Y aún voy a olvidarte Imposible ¡Chiquitita! ¡Otro cariño! Se veían los ojos de llanto Cada vez que me acuerdo de ti Lo que diera por no recordarte Por lograr arrancarte de mí Los momentos que juntos pasamos Y de dentro voy dentro de mí Para que no enseñe a ti Para que si ya no estás aquí Dime cómo le haré de olvidarte Si fuiste el enceño a querer Dime cómo olvidar esos besos Y aunque sigues llevando la piel Dime cómo olvidar tu cariño Dime cómo arrancarme tu amor Dime cuando reyes conmigo Vuelve pronto a calmar mi dolor ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mínimo! ¡Criminal! 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 ¡Ándale, compadre! ¡Jumbias, abrazo! ¡Sí, sí, 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 sí! Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Al fin yo te encontré Por un caminito yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré La sensación es que yo cantoño de otra vez Para que yo quiera siempre lo encontré Por eso a tu lado siempre me debes reír En la certeza, déjate aquí Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Siempre en la mañana cuando el sol veo salir Cuento de mis sentos comenzó a latir El corazón mío se ha dejado de sofrir Al saber que siempre no serás para mí Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Sí, 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 sí Mínimo Criminal Eso, muchas gracias, gente bonita Eso, eso, muchas gracias, muchas gracias Para seguir la pasante de lo mejor Esto viene para con placer ¡Suscríbete al canal! Y para que baile suave mi gente ¡Oyelo! Arriba, arriba la gente de Chocruz Barra Choc, Zacapulas 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 ¡Gracias por ver! 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 Para la niña y los tres Con cariño, eh A ver, no, Velázquez Que es tu marido, gente Y esto es para ti Con cariño, eh Pero como suena La que te hace bailar Y la que te hace Vibrar Claro Una novela Nuestra vida siempre fue Siempre fue Siempre fue Nunca supiste Mis ternuras, comprende Comprende Ay, comprende Ya no me extraña Tus trapas de mujer Una novela tan difícil de contar De contar Y de contar Que escribimos capítulos de amor De amor De amor De amor Mi corazón Y lloraba de dolor Yo como actor Fui bestimo Tú como actriz Lo máximo Fijiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En su papel Son tu única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Para todos los enamorados Y las enamoradas Eso me llega A ti que salía en la pista Una novela Es tan romántica Y tan cruel Tan cruel Ay, tan cruel Tan con mis lágrimas Lo sé Lo sé Yo lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como actor Fui bestimo Yo como actriz Lo máximo Fijiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En su papel Son tu única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Óyelo Óyelo Eso muchas gracias Muchas gracias Amigos que nos acompaña Allá en la pista Bueno por acá la música sigue Esperamos que lo están disfrutando Óyelo Todo el mundo baila ¡Epa! Con ese ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu corazón Con ese ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu corazón Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Y levanten los brazos Con ese ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado Con ese ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado En tu corazón En tu corazón A todo el mundo Se baila con tacheados Ahora todos Dicen One, two, three Bailemos con el toca Bailemos con el corazón Bailemos con el toca Toca, toca, tocarazos Bailemos con el toca Bailemos con el azo Bailemos con el toca Toca, toca, tocarazos Con ese ritmo Con ese ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu corazón Con ese ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu corazón De tu corazón De tu corazón Si te mueven todos Y levanten los brazos ¡Ey, ey, 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 ey! Con ese ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado Con ese ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón A todo el mundo Se baila contagiado Y ahora todos Dicen One, two, three Bailemos con el toca Bailemos con el azo Bailemos con el toca Toca, toca, tocarazos Bailemos con el toca Bailemos con el azo Bailemos con el toca Toca, toca, tocarazos Y esto sigue Con Avelino Velázquez Y su mariporguesa Tocita, baila quebradita Eh, 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 eh Yolanda Baila con la banda Pero cual banda, eh? Y a ti no me la siguen Y... ¡Tocita, limbo y desa! ¡Oh, oh, oh! Tocita, baila quebradita Eh, 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 eh Amanda, baila con la banda Oye, Amanda Vamos a bailar, eh Rosita, baila quebradita Eh, 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 eh Yolanda Baila con la banda ¡Je, je, pa! Y esta Avelino Velázquez Con Mariporguesa La cuesta hace bailar Y lo que le hace Pinturar ¡Sí, señor! Lutita, baila quebradita Eh, 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 eh Amanda, baila con la banda Pero cual banda, eh? Y Avelino Velázquez ¡Y se suman! ¡Porque esa! ¡Oye, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti Y llegó la vaca loca Para gozar Y llegó la vaca 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 Vuela, vuela Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela